Estamos en el punto en donde cualquier cosa ya puede transformarse en una PC Gamer. Una pecera, un martillo de Thor, un patín o incluso unos tenis como estos. Por eso, hoy te mostraré las ventajas de tener el gabinete más exclusivo y único de la marca Cooler Master en tu colección. Pero primero te mostraré cómo fue el proceso de ensamble y los componentes que decidimos ponerle a esta PC Gamer para que sea realmente única. Hoy comenzamos con una tarjeta madre Mini ITX modelo Z790 Rogue Strix. ¿Y qué mejor acompañante para esta tarjeta madre que un procesador Intel de última generación, el 14900KF? Como memoria RAM tenemos dos módulos de 32GB a 6000MHz cada uno y son de una de mis marcas favoritas, Kingston Fury. Para el almacenamiento elegimos uno de los SSDs más rápidos del mercado con 7400MB de lectura y 6700MB de escritura, con una capacidad de almacenamiento de 4TB. Ahora ya solo nos queda montar la tarjeta madre dentro de nuestro gabinete y como queremos que este sea una de las computadoras más especiales que hemos ensamblado en DD Tech, le colocamos una tarjeta de video Nvidia RTX 4080 Super de la línea ProArt de Asus. Con el ensamble del hardware terminado ya podemos comenzar a hablar del gabinete. Este gabinete ya nos incluye un enfriamiento líquido en la parte inferior de 360mm, una fuente de poder formato SFX de 850W 80 Plus Gold, un ventilador RGB de 120mm y un cable RISER PCI Express 4.0. En cuanto a los materiales la base principal de este gabinete está hecha de aluminio y algunas piezas internas son de acero y los detalles de la cubierta están hechas de plástico resistente. Como te diste cuenta seleccionamos componentes de la más alta calidad para un equipo tan limitado y especial como este, ya que no solo está enfocado para juegos sino también para trabajos pesados como renderizado de imágenes o video, edición de video en 4K, modelado 3D, streaming y animación. Hola, soy La Roca y fui invitado por The Detech para darles el ganador del sorteo que hicimos en el video pasado de unos ventiladores Corsair. Y el ganador es... VIVIS 74-41 ¡Felicidades! ¡Suscríbete para más sorteos como este! Definitivamente, este es uno de los equipos más especiales que hemos armado aquí en The Detech, pero tengo que mencionar algo muy importante. Estás invirtiendo en componentes de la más alta calidad, por lo que en un largo tiempo no tendrás que modificarle nada a esta computadora si no quieres hacerlo. Y también, nunca está de más decirlo, este equipo cuenta con un año de garantía directo con nosotros. Pero si lo que buscas es comenzar en el mundo del gaming con un equipo económico, te recomiendo este video.